Jesús mío, misericordia, Jesús mío, te pido perdón por los muchos pecados que he cometido durante mi vida, por los de mi niñez y adolescencia, por los de mi juventud, por los de mi edad adulta, por los que conozco y no conozco. Por lo mucho que te he disgustado con ellos, por lo mal que me he portado contigo. Siento mucho haberte ofendido, perdóname, perdóname Señor, perdóname según tu gran misericordia. Perdóname por lo ingrato que he sido para ti. Perdóname y no quieras ya acordarte de mis pecados. Perdóname y limpia mi alma de toda basura y fidelidad. Perdóname y ten misericordia de este pobre pecador. Perdóname porque estoy muy arrepentido. Perdóname Señor, que quiero ser bueno de hoy en adelante, con tu divina misericordia. Perdóname y aparta tu rostro de mis ingratitudes. Perdóname que me causan mucho miedo mis pecados. Perdóname porque me reconozco pecador y reo. Perdóname porque no obstante, tú sabes que te quiero mucho. Perdóname. Perdóname Dios. Perdóname Jesús, sé para mí Jesús. Madre mía, intercede por mí ante tu divino Hijo Jesús. Dulce corazón de María, sé mi salvación. Perdóname por mi vida. Gracias por ver el video.